A que vengan, a por ella. Si tú quieres, ve. Ve. Yo te estoy cubriendo con un lanzacohete. Si te vienen a matar, se mueren todos. Bien esto, Robert. Bien, bien. Sigue para el otro tren, para el otro tren, para el otro lado. Voy para allá. Sigue para el otro tren. Sigue para el otro tren. Tres minutos. Sí, creo que esa era... No, eso no me falta ahora. Ahora voy a caer. La corona está aquí. Tiene que estar ahí. No, 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 no. Sí. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El enemigo cae en el AR! ¡Pero matamos uno! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! ¡Que yo te dije que iba a ser una tupidez! ¿Tú no quisiste? ¡Yo sí! ¡Voy para atrás! 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 ¡Para la presión! ¡Para! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no han limpiado! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Se han ido todos para... 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 por favor me voy a hay un bolsa aquí Se me ha acabado Con los pelos Mírala La iba era atribillada Y ya estaba buscando Este era un bolsa Que no iba a poner a nosotros Quinto o tercero Tenía una bolsa llena de dinero Yo me voy a jugar una más Y me voy a hacer un poquito Y me voy ahí a fumar Me gustaría que me acompañaras Tú sabes Por lo menos una horita ¿Qué dice el tío? Robert, en España hay call centers ¿Y cuánto pagan la hora? Tú sabes Porque eso de la ingeniería Marítima, loco No me van a salir trabajo En mucho tiempo Voy a tratar de jugar con el M3 El enemigo cae en el A.R. ¡Dale, manín! ¿Pero cómo así? Tiene a uno que nos está moviendo Ahí al lado Y me tiene que disparar a mí Y me va a cagar 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 Alright, that's enough fucking about Now we do this for real ¡Suscríbete! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Viene gente, chiquita, ¿verdad? Viene gente ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Quién me ha tirado eso? ¡Vámonos! ¡Entermiado, vámonos! ¡Entermiado, vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está en la posición! ¡Vete para el contrato! ¡Ve cogiendo el contrato! Yo me quedo por aquí. ¡Ahí está el dispositivo! ¡Los enemigos sonidos vienen! ¡Ah! ¡Tu puta madre, míralo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos de puta! No hay forma, men. Míralo, esta vez con suyo ahora. Los dos suyos están a 500 metros. O sea que ese está solo ahí. ¿Hay alguien en el valle para no sé dónde? Hay alguien en el valle para no sé dónde. No, 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 no. Silencio... ...mortal... ...mortal... ...primary objective accomplished. Recon intel secured. Todo... Mierda, pero voy a P Or Crow... ...y andare ahí, ¿qué pone atrás? Mira, subió por detrás ese azaroso Hay dos, eh Tiene uno por aquí debajo también A 43 metros tuya Hay uno a la derecha Bueno, esa era tu izquierda A ver si lo veo en el cielo Estoy buscando por el cielo A los dos Va a uno, va a la helicóptero Enemy soldier incoming No, ve por aquí hay uno Póndete El mismo que cayó Mátalo ese tío Mátalo ese tío Me ha quitado 24.700 Al favor Sí, sí, pero espérate Mátalo ese tigre Mátalo ese tigre Está solo Mátalo Mátalo Que lo mate Que importa el dinero Si no vamos a quedar primero Mátalo Así nunca vamos a llegar a ningún lado Loco Estamos perdiendo el dinero Mira, ahí va Ahí va Ahí va Allí mismo Donde está la caja Bounty target es up Let's get it done Está erguita No, está fuera Vamos de aquí Para el bosque Hay un bolsa ahí Somos primero La más cercana aquí, en el hospital Pero el hospital tiene que estar lleno Vamos aquí, mira Cuidado al cruzar la calle No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete! No sé dónde ir Lo que más tiene es que guardar ahí ¡Para! ¡Bájate aquí! ¡Bájate aquí! Hay francos en el edificio No estoy viendo Alguien llamó al helicóptero Alguien llamó al helicóptero Esta es la nuestra, Robert Esta es la nuestra ¡Bájate aquí! 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 ¡Mai smart vid! ¡Bájate aquí! Albr..... No tengo planas, Robert. No, 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 no. ¿Quién está en el lado? ¿Quién está en el lado? ¡Suscríbete al canal! 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 No es el coronavirus. Ven por aquí abajo. El corona está por aquí. Mierda, ve a por él, ve a por él, ve a por él. Reviveme. Reviveme, ¿me estáis aquí? Vamos primero. Robert, vámonos de aquí. No sé por dónde, pero... ¿Lo mataste? Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, abajo. Para abajo, para abajo. Ah, vi un camión por ahí. Espérate. ¿Por qué yo le tengo miedo al camión? Viene, 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 viene. Viene, viene. Ya se acabó. Somos primero, Robert. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Fuimos primero, loco. Lo primero con Jaden Doe. Sí, señor, qué partida. Como fuimos con la corona, se la arrebatamos. Señores, miren eso. Nueve Kio Roberto. Esa la voy a guardar ahora.